Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de panorámicas HDR, es decir, panorámicas y cada parte de esa panorámica tiene un horquillado, un bracketing de diferentes exposiciones para poder extender el rango dinámico de esa escena y tener una panorámica de infarto. Así que bueno, este vídeo es fundamental para todos los que os gusta la fotografía de paisaje, de ciudad y queréis tener panorámicas espectaculares, especialmente cuando las cosas se ponen complicadas, hay fuertes contrastes de luz, de noche, etc. Este vídeo, ya lo sabéis, se enmarca dentro de una serie que he dedicado por completo al blending digital. Es el último vídeo, el cuarto de la serie y si os habéis perdido alguno de los anteriores o sois nuevos en el canal, pues pasáis por la tarjetita que ahora mismo os he dejado en pantalla y ahí podréis ver todo lo que he comentado hasta la fecha y es importante porque son técnicas fundamentales y algunas además se relacionan con lo que vamos a ver en este vídeo. En fin, no me enrollo más y comenzamos. Comenzamos ya con el primer ejemplo. En este caso tengo 21 archivos RAW de una panorámica que se compone de 7 fotografías, son 7 tomas verticales y cada una de ellas tiene 3 exposiciones, una intermedia, una más subexpuesta y una más clara, ¿vale? Una más sobreexpuesta. Si os fijáis, todas se ven exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque todas se han tomado con los mismos parámetros de disparo. Esto es muy, muy importante. Cuando vayáis a hacer una panorámica con HDR, aseguraos de que lo hacéis o bien en modo manual y que sólo varíe la velocidad de exposición o bien en modo de prioridad a la apertura. Fijáis la apertura, fijáis la sensibilidad, sensibilidad que no sea en auto, que sea 100 o 200, lo que corresponda y que sólo varíe la velocidad de obturación, ¿vale? Y esto es lo que vais a ver que ocurre en todas estas tomas. Observad cómo únicamente va a ir variando la velocidad de exposición, pero nunca ni el diafragma ni la sensibilidad y que siempre va a haber un parámetro que coincide entre cada bracketing, que es el de la exposición. 0, menos 2, más 2, 0, menos 2, más 2. Voy a ir desplazando las fotografías y lo vais a ir viendo. Primera toma, 6 segundos, F5, ISO 400, siguiente, 1,6, F5, ISO 400, siguiente, 25, F5, ISO 400 y así pasamos a la siguiente toma de la panorámica, ¿vale? Hacia la derecha, 6 segundos, 1,6, 25 y si os fijáis no varía nunca ni el diafragma ni la sensibilidad y simplemente está modificándose aquí lo que veis, lo que son los pasos de la exposición. 0, menos 2, más 2, 0, menos 2, más 2. De esta forma, al hacer toda la panorámica, cada parte de la panorámica siempre con los mismos valores, cuando luego lancéis todas estas fotografías a un software para unir lo que es la panorámica con HDR, como ahora vamos a ver con Lightroom o con PTG, de esa forma el software no va a tener problemas, porque si lo hiciera de otra forma, si lo hicierais a mano y cada diez y cada vez fuerais ajustando con el dial lo que es una foto más clara, una más subexpuesta, al final, cada toma, cada parte de la panorámica tendría unos valores diferentes y el programa os va a decir que el horquillado no lo detecta porque no es uniforme y que no puede hacer esa panorámica HDR. Así que modo manual, ¿vale? De tal forma que únicamente varíe la velocidad de exposición con el bracketing según tengáis el bracketing en vuestra cámara, eso variará, la opción de bracketing en vuestra cámara entre menos 2, que podáis hacer 3 fotos, 4 fotos, 5 fotos, pero tenéis que tener una opción de bracketing, ¿vale? Eso ya haré un vídeo en una localización explicándolos en directo o bien, bueno, pues en el modo de prioridad a la apertura, en el cual pues simplemente al fijar lo que es el diafragma y fijar la sensibilidad, pues lo único que puede variar es la velocidad de exposición. Eso muy importante y por supuesto hacer las fotografías con base niveladora, riel nodal, como vimos en los vídeos de panorámicas, de accesorios, pasad por la lista de reproducción en la cual tenéis todo lo que os he explicado hasta la fecha de cómo hacer fotografías panorámicas, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos las fotografías hechas, son estas, ¿vale? Nosotros ya sabemos cómo se hace una panorámica con la base niveladora, esto que os he contado ahora mismo de que toda la exposición, toda la panorámica tenga los mismos parámetros de horquillado, ¿vale? Y bueno, pues ahora, ¿cómo vamos a montar esta panorámica? Pues lo primero siempre a lo fácil, a lo sencillo, que muchas veces funciona. Voy a traerme aquí el Photoshop, me traigo para acá lo que es la carpetita, cojo todos los archivos RAW, del primero al último, y los arrastro para acá. Se van a abrir todos en lo que es el plugin de Camera Raw. Lo mismo, lo mismo que si tuvierais Lightroom. Y ahora esto es muy importante. Yo, si no me quiero complicar, puedo coger desde la primera hasta la última, selecciono todas, clic derecho, combinar, no para HDR ni para panorama, combinar para panorama con HDR. Entonces, pulso aquí y automáticamente va a lanzar este menú. Va a empezar ese proceso que es bastante lento, hablamos de 21 archivos RAW, de una 7R3, de 40 megapíxeles, bueno, pues 21 archivos RAW que se tienen que mezclar aquí, no solo el HDR de cada toma, sino también la panorámica. Va a tardar un poquito, pero ahora lo va a hacer. Y mientras os voy explicando algo que es importante, y es que he podido comprobar que da igual absolutamente que antes de hacer esto, de montar en la panorámica HDR o el HDR, da igual que corrijamos o no las aberraciones cromáticas o las correcciones de perfil. Y yo siempre lo hacía antes de lanzar la panorámica, hacer clic en estas opciones de aquí, ¿vale? Pero luego da igual porque al fin y al cabo nos va a generar un DNG, ¿vale? Que es como una especie de RAW, y como no hemos pasado a Photoshop, pues en ese DNG que nos genera, bueno, pues vamos a poder activar esas opciones. Ahora os lo voy a demostrar, como no hay ninguna diferencia entre activar estas casillas antes de montar el HDR o la panorámica, o montar la panorámica y después activar esas casillas. No hay ninguna diferencia. Ahora os lo voy a demostrar. Bueno, pues cuando termina ese proceso que os acabo de comentar, bueno, pues Camera Raw o Lightroom nos muestra esta pantalla. Una pantalla en la cual podemos cambiar las proyecciones dentro de esta limitación que ya conocemos, esférica, cilíndrica y perspectiva, que suele fallar. Y este deslizador que nos permite hacer aquí, bueno, pues lo que es el ajuste que se rellene esta parte, pero cuidadito porque al desplazarlo, bueno, pues también podemos tumbar o girar los edificios. Observad, fijaos bien en lo que estáis haciendo, ¿vale? Yo lo voy a dejar así, ¿vale? Que ahí parece que los edificios están rectos. Y ahora lo que haría sería pulsar en combinar y bueno, pues me pide que dónde quiero guardar un archivo DNG. Para no tardar mucho, yo ya lo tengo guardado. Es este archivo que pone DNG directo, es decir, el que he creado lanzando todos los archivos RAW, Camera Raw, sin aplicar ningún ajuste, ¿vale? Y muy importante, ahora me voy a venir, voy a cancelar todo esto y os voy a demostrar lo que os decía, que no hay ninguna diferencia entre aplicar o no los ajustes antes. Voy a coger estos dos archivos, que son dos archivos DNG, ¿vale? Montados el HDR, la panorámica, como acabamos de ver. Y la única diferencia que hay entre ambos es que en uno, pues si apliqué los ajustes de perfil antes de montar la panorámica, en este de aquí, ¿vale? Aquí lo pone, perfil aplicado. Antes de montar la panorámica HDR, apliqué la aberración cromática y las correcciones de perfil, pero fijaos que aquí ahora ya no aparecen, es decir, que ahora puedo volver a hacerlo, que ese tick incluso se elimina y ahora tengo que volver a ponerlo. Y en el DNG de abajo, que es el que hemos visto montar, ¿vale? DNG directo, pues aquí no puse ni aberración cromática ni correcciones de perfil. Y observad cómo ambos DNGs son exactamente iguales. A veces pasa que se montan un pelín diferente por lo que sea, ¿vale? En cuanto a lo que es el lienzo, pero no hay ninguna diferencia ni de exposición ni de detalle. Si hago zoom aquí, ¿vale? Al 66%, ¿vale? Pues observad cómo entre uno y otro no hay diferencia de ningún tipo. Así que si vais a montar un HDR, una panorámica, ya sabéis que os da igual esto porque ahora es cuando tenéis que hacerlo. Fijaos, voy a venirme al primero y ahora sí quitar la aberración cromática, utilizar las correcciones de perfil, ¿vale? Y de esta forma ahora, pues sí que se aplicarían a la escena, ¿vale? Aunque antes lo había aplicado, eso no se queda guardado. Es ahora cuando hay que hacerlo. Y ahora sí, ahora es cuando nosotros haríamos pues ya los ajustes a ese archivo DNG, ¿vale? Para, bueno, pues buscar lo que es la luminosidad que queramos del HDR y dejar el resultado como más nos gustara. Jugar con el balance de blancos, con el contraste, tirar filtros degradados, bueno, lo que quisiéramos hacer en el revelado según nuestro gusto, ¿vale? Muy importante, fijaos como aquí, pese a que es un archivo HDR en panorámica, ¿vale? Observad como aquí, bueno, pues cuando yo me meto, bueno, pues hay alguna luz que todavía está quemada y sin embargo, en el archivo original esas luces sí las tengo bien expuestas. Esto se debe a lo que os comenté en el vídeo 3 del Blending. Es decir, que si a lo mejor yo quiero esta luminosidad, aunque yo pudiera recuperar las luces, esto ya no me deja bajar más, ¿vale? Entonces, si tenéis una fotografía como esta en la cual levantáis mucho el HDR, un poquito la luz, pero luego no podéis recuperar las altas luces, hace del truco que vimos en el vídeo anterior. En el vídeo 3 del Blending, por ahí arriba os dejo la tarjetita, hace del truco que vimos, de abrir esta capa como un objeto inteligente, ¿vale? Duplicarla y luego con las máscaras de luminosidad recuperáis esas luces. No lo voy a explicar aquí para no liarlo, que en el vídeo 3, en el del Blending 3, lo tenéis explicado al final y sería lo mismo que en ese caso hice con una fotografía normal, pues en este caso con la panorámica y de esa forma podríais tener todo perfectamente expuesto en la panorámica. Bueno, pues visto el caso básico, pero que funciona genial, vamos a pasar a lo que yo suelo hacer para tener la máxima calidad y las máximas facilidades y posibilidades para montar mis panorámicas. Especialmente, imaginad pues que yo aquí estuviese posando ahora mismo, ¿vale? O bien, bueno, pues hubiera una fotografía nocturna en la cual ilumino una torre, algo, y yo quiero introducir eso en la panorámica. Eso requiere que luego actuemos con máscaras, ¿vale? Entonces, si yo ahora cojo todas estas fotografías en las cuales hay un posado o una zona iluminada en concreto, pues lógicamente, Camera Raw, Photoshop, no vas a ver qué partes tiene que incluir y qué excluir. Eso lo tenemos que hacer nosotros con máscaras. Así que ahí requiere que nosotros exportemos estas imágenes, ¿vale? Para poder montar la panorámica HDR en PTG, ¿vale? O en Hugging, que también vimos tutorial, si bueno, si no queréis pasar por el PTG, que es de pago. Aunque yo os lo recomiendo porque ya sabéis que es la mejor opción para este tipo de fotografías. Bueno, entonces, ¿cómo preparo yo mis fotografías HDR de panorámica cuando voy a PTG? Pues muy sencillo, como hemos visto hace un momento. Simplemente una pequeña variante. Cogería cada parte de la panorámica, cada grupito de tres archivos RAW, clic derecho, combinar para HDR. Ya sabemos que no hace falta pulsar aquí absolutamente nada. Entonces comienza a generarse el HDR, el HDR, no panorámica HDR, sino el HDR de ese grupito, ¿vale? Alinear imágenes, ¿vale? Pulsamos en combinar y decimos dónde queremos guardarlo. En este caso, pues yo tengo ya aquí guardadas esas fotografías para ahora no tener que hacer todas. Bueno, pues le pondríamos el nombre. Podréis poner primera para llevar un orden. Fijaos que aquí yo ya tengo hecho eso del 1 al 7. Ahora lo veremos. Bueno, pues este primer HDR lo guardaría, pues con el nombre que queráis. Primera parte de la panorámica y se empieza a generar aquí, justo debajo del grupo de tres. Me vengo a las tres siguientes, la selecciono, clic derecho, combinar para HDR, ¿vale? Y se va a generar ese HDR de la segunda parte de la panorámica. Lo mismo, combinar. Decimos dónde queremos guardar. Seleccionamos lógicamente el mismo sitio y diríamos, pues esta es la segunda parte de la panorámica. Y se generaría ese segundo archivo de NG. Pues al siguiente caso, a la tercera. Clic derecho, combinar para HDR. Y así habría que irlo repitiendo por cada parte de la panorámica, montar el HDR de cada una de esas tomas, ¿vale? De esta forma, voy a cancelar aquí, ¿vale? Porque no voy a montar las 7 ahora aquí en directo. Bueno, pues de esa forma, fijaos, aquí tengo esas dos que acabamos de crear, me las voy a cargar. Y estos son los 7 archivos de NG, ¿vale? Los 7 archivos del HDR de cada una de esas tomas montadas en Camera Raw. Los lanzo aquí a Photoshop para poder tenerlos, ¿vale? Yo recomiendo eso, que cuando habéis montado todos los archivos, pues pulsáis en hecho y luego esos archivos de NG ya sueltos os los traes para acá, para que no os liéis entre los DNG y los RAW que tenéis en la vista de miniaturas como cuando los estáis montando, ¿vale? Aquí tenemos ya los 7 archivos de NG, los 7 HDR. Y bueno, pues tan fácil ahora como en cada uno de ellos, que de hecho ya lo tienen, ya tienen los ajustes básicos realizados. Cuando abrís el DNG, aparecería así, oscurito, ¿vale? Y vosotros ya haríais el revelado de ese archivo que es un DNG. Aquí lo veis, DNG, ¿vale? Pues ahora haríais el revelado, el que fuera sombras, iluminaciones, bueno, lo que fuera aplicable al caso. Y en óptica, muy importante en óptica, como vamos a ir a PTGui, activad solo la aberración cromática, ¿vale? No pongáis las correcciones de perfil. ¿Por qué? Porque esta corrección del viñeteo, de la distorsión, ¿vale? Que se quita ahí, se va a encargar mejor de hacerlo PTGui que el propio programa. Podéis probar, pero en general, ya digo, es mejor que esto lo dejéis desactivado y luego en PTGui, con la opción Pro, bueno, pues montéis la panorámica corrigiendo ahí el viñeteo. Si vais a utilizar Hacking, ¿vale? Entonces sí, marcad esto porque Hacking no se encarga bien de corregir ese viñeteo periférico. Bueno, ahí quedó de ahí donde no es. Bueno, pues una vez que tenemos, imaginad, pues esta fotografía, esta es... Bien, estos son los ajustes básicos de revelado que me gustan. Pues tendríais que sincronizar este resultado con todos los archivos DNG de esa panorámica. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Clic derecho, seleccionamos todos, de nuevo clic derecho, sincronizar configuración, decimos que seleccione todo, pulsamos en aceptar y este resultado se sincroniza con todas las fotografías de la tira de diapositivas. Ahora nosotros, estos archivos DNG, los exportamos. Venimos aquí a la tira de diapositivas y en este menú que nos aparece, en Lightroom sería con el comando de exportar y demás, hacemos clic aquí en el icono de descargar y muy importante, aquí tengo puesto JPG porque lo he exportado así para que ahora podamos montar la panorámica siguiente rápida, pero vosotros exportadlo siempre en TIFF, es decir, TIFF, ponemos aquí profundidad 16 bits, escogéis por ejemplo el perfil de color Adobe, ¿vale? Y luego pues no hagáis clic, no pulséis aquí porque si no os redimensionaría la imagen y os la bajaría calidad y en resolución pues podéis poner 300 píxeles por pulgada. Y con estos valores decís en qué carpeta queréis guardarlo, el nombre del archivo, el que os dé la gana y todos esos archivos os los va a exportar en esa carpeta con ese nombre y con una serie que pondrá este nombre, 1, 2, 3, 4, en TIFF y con esos valores. Importante, TIFF 16 bits, ¿vale? Bueno, cuando tuvieses eso, pulsaría en hecho y aquí abajo a la izquierda empezaría el guardado de esos archivos TIFF, ¿vale? Podréis pulsar directamente en hecho porque aunque no va a desaparecer, va a continuar aquí el salvado de esos archivos. Bueno, pues esos archivos, ya tengo aquí PTGui lanzado y preparado, esos archivos son estos, ¿vale? En este caso no son TIFF, son JPG que he generado para que esto vaya más rápido, pues estos JPG que serían la exportación con los ajustes básicos de esos DNG de los HDR, los lanzamos a PTGui, ¿vale? Y ahora tan fácil como pulsar en alinear imágenes, ¿vale? Y ya tendríamos aquí la panorámica y ahora aquí pues es cuando yo ya pues buscaría la proyección que más me gusta. Y muy importante lo que he dicho, corregir aquí el viñeteo periférico que estamos viendo. Aquí vemos un fuerte viñeteo y eso que es F5, ¿vale? Que ya desaparece a F5 un poco el viñeteo, pero se nota un fuerte viñeteo alrededor de la imagen y también este viñeteo entre las tomas, ¿vale? Por esto PTGui está genial, porque este viñeteo que siempre puede quedar un poco, aunque apliquemos la corrección de perfil, se puede notar en estas imágenes en el cosido entre fotografías. Entonces, pues lo que os he explicado en los vídeos, en los tutoriales de PTGui. Nos venimos a la barra de tareas, nos venimos al programa principal, le hacemos aquí pequeñito, ¿vale? De esta forma vamos a tener una visión directa del programa y de la previsualización, nos venimos a exposición HDR y pulsamos en este botón que dice optimizar ahora y ¡pum! Ha desaparecido el viñeteo periférico y también esa parte de las franjas negras. Lo reinicio para que veáis qué pedazo de diferencia con un clic. Por eso es por lo que digo que es mejor esto hacerlo en PTGui que hacerlo en la corrección en Photoshop, ¿vale? Recordad que esto, todas estas cosas que vemos de PTGui están explicadas paso a paso y despacito en los tutoriales que tenéis en la lista de reproducción de panorámicas sobre PTGui, en dos vídeos. Y ahora simplemente pues nos quedaría escoger la proyección que deseáramos. Fijaos como en este caso me ha propuesto una proyección X rectangular, ¿vale? Que es más, pues eso, más apaisada. Y que, bueno, no queda mal para la ciudad, pero para el primer plano lo deja un poco estiradete. A mí me gustaría más aquí una proyección cilíndrica. Esta proyección cilíndrica, fijaos como me da, pues es una fotografía que va a ser menos, menos ancha, menos extra, menos ultra panorámica y sobre todo el primer plano queda bastante mejor. Así que yo escogería esta. Ahora ya sabéis cómo va esto. Podría jugar con las verticales, lo podría girar, bueno, lo que a mí me gustara. Traería los tiradores para definir los parámetros donde quiero que se exporte la panorámica, dónde empieza, dónde acaba. Podría dejarlo aquí así, ¿vale? Perdón, perdón, perdón por la interrupción, pero muy importante. Creo que el contenido que se comparte en este canal merece que si no lo has hecho ya, le des ya mismo al botón de suscribirte. Dale ya al botón de suscribirte que luego se te olvida. Y oye, y si quieres también pasar conmigo el rato, hacer vídeos como este en directo, resolver dudas, pasarlo bien, pues no olvides también seguirme por la red morada, esa red cuyo nombre no debe ser nombrado aquí en YouTube por si acaso. Así que por ahí sígueme también, ¿vale? Así. Y ahora me vendría a la exportación para exportar el PSV y ya luego continuar con el revelado en Photoshop. Ya sabéis que la exportación de las fotografías se realiza, bueno, pues aquí, en esta pestaña de crear panorámica. Importante, por supuesto, en este caso yo lo exporto como PSV, como 16 bits y digo que aparezca aplanado, para que no me ponga las capas. Y pulsaría en crear panorámica, ¿vale? Y se crearía en esa ruta con el nombre que definiéramos, pero en PSV y 16 bits. También podéis hacerlo en TIFF, ¿vale? Pero yo prefiero exportar ya en PSV, que es el formato propietario de Photoshop y en el cual ya voy a guardar luego el propio revelado. Así que nada, eso sería pues la forma de hacer el HDR. Así es como hago yo los HDR para panorámicas. Y ahora os voy a enseñar también un caso de cómo incluir, bueno, pues un posado. Si aquí tuviésemos ahora, de hecho, un posado, pues lo que yo haría es en la fotografía que tengo el posado, ¿vale? Con los ajustes básicos y todos realizados, pues simplemente cogería las máscaras y pegaría una pincelada donde está el posado o la zona iluminada y ya está. Eso lo hemos visto en otros vídeos en este canal, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente ejemplo porque es algo que os quiero destacar sobre lo que es, fijaos, esto es una panorámica de nuevo de noche y esta está realizada, bueno, pues con estos valores, 6 segundos, 7 con 1 ISO 200. Y como antes, únicamente varía el tiempo de exposición. 0 menos 2 más 2, 0 menos 2 más 2, va variando únicamente esto de aquí abajo, lo que es el 0 menos 2 más 2 y variando lo que es la exposición, ¿vale? Porque el resto de los valores los tengo fijados y por el bracketing automático, pues lo único que me modifica la cámara es el tiempo de exposición, ¿vale? Así no hay problema en que se reconozca luego ese horquillado. Entonces, en este caso, sin embargo, pues por un problema que tengo en la base niveladora, que por un golpe se me perdió la burbuja y tuve que poner otra encima y no queda perfecto, no ajuste perfectamente lo que es la nivelación. Y ahora vais a observar, bueno, aquí podría montar yo mi panorámica directamente, ¿vale? Podría seleccionar todo esto, ¿vale? Clic derecho y montar para panorámica HDR, ¿vale? No lo voy a hacer porque esto ya lo tengo puesto aquí. Es este archivo, ¿vale? Este DNG, este es el archivo DNG de esa panorámica. Y vais a observar cómo cuando se monta, pues fijaos cómo aquí le falta un trocito y aquí le falta otro trocito y aparte está torcido. Es decir, que cuando no nivelas bien, pues puede ocurrir esto. Y si os queda poco espacio, podéis llegar a perder luego, bueno, pues lo que es una parte importante de la panorámica. Aquí, bueno, pues ahora habría que venir a lo que es la pestaña de geometría, rotarla, etcétera. Y fijaos como cuando la ha roto, ahí, para dejarla, para dejarla recta como debería estar, este trocito aquí está mordida, se nota mucho. Fijaos cómo ha habido una desnivelación a la hora de realizar la panorámica que hace que pierda esta información por aquí y esta información por aquí. Por eso siempre importante nivelar bien las panorámicas, ¿vale? Ahora yo aquí podría venir, bueno, y son DNG y hacer los ajustes que correspondan. En cuanto al oscurecimiento que se ve más aquí que aquí, bueno, pues eso se debe a que aquí estaba atardeciendo y el cambio rápido de luz en lo que pasé de aquí a aquí, pues se notó ya. Fueron varios minutos y ya se notó y se refleja que aquí estaba más oscuro que aquí, ¿vale? Eso tampoco tiene mucho problema porque luego con un poco de degradado podemos igualarlo. Y fijaos, esta panorámica, pues la podríamos montar muy fácilmente en PTGui, incluso de un golpe. Es decir, PTGui también admite que cojamos todas las fotografías y se las lancemos directamente. Dejadme que os lo muestre, voy a venirme al programa, a PTGui, archivo, nuevo proyecto, no guardar, para tener aquí el lienzo libre. Me cojo estas fotografías y las lanzo para acá. Vale, aquí tengo todas estas imágenes, ¿vale? Y sin embargo, fijaos, cuando he lanzado en este caso todas estas fotografías, pero con un horquillado, ya PTGui me dice, oye, esto es un programa de panorámicas, pero también detecto que aquí hay algo que coincide, porque como los valores son iguales, son constantes entre las tomas, PTGui lo detecta. Y te dice, oye, ¿tú quieres habilitar el modo HDR o no? Y yo, oye, pues sí. Pues entonces, al pulsar aquí en el clic, hacer clic aquí en el modo HDR, vamos a hacerlo, clic, nos dice esto, imágenes de horquillado. Oye, ¿quieres habilitar el modo de HDR y vincular las imágenes de horquillado? Pues sí, le voy a decir que quiere hacer eso. Y yo lo voy a dejar en fusión de exposición, que ayer en el directo, bueno, pues en esa red que no debe ser, no debe ser nombrada en YouTube, en la red morada, bueno, pues vimos que a mí me gusta más utilizar esta opción. Pulso en aceptar y automáticamente, pues fijaos, ya me ha, ya me ha metido dentro de cada grupo el HDR de cada toma. Vale, pues ahora simplemente pulsar alinear imágenes y me va a montar el HDR de la panorámica de esta forma tan rápida y tan sencilla. Por supuesto, ahora yo ahora aquí tendría que venir, corregir la caída y como antes, por supuesto, tendría que venirme a la parte principal del programa, aquí, irme a la exposición, pulsar en optimizar para que se corrija lo que es ese viñeteo, que en este caso pues había menos porque el diafragma era más cerrado. Buscaría la proyección que correspondiera, etcétera. Y muy importante, muy importante, aquí tenemos este desplegable que al acercar el ratón, vale, pues nos permite venirnos a la fusión de la exposición y tenemos aquí unos pequeños deslizadores para reducir luces, sombras, etcétera. Es decir, que con PTEQ podríamos lanzar directamente la panorámica y montarla aquí el HDR, pero sí que os digo que yo prefiero el método que acabamos de ver porque el detalle que saca, es decir, la nitidez y demás, esa fusión no es tan buena. Yo cuando he hecho pruebas entre ambas, entre lo que es el procedimiento que hemos visto antes, montar cada parte de NG, exportarlo a TIFF con los ajustes básicos ya con un poquito de enfoque y lanzar eso a PTEQ, eso tiene el mejor resultado, aunque sea más lento, que hacerlo aquí todo de golpe, vale. Que nos va a valer, pero que si queréis la máxima calidad, el método que hemos visto antes, para mí es mejor. Pero si queréis hacerlo fácil, pues de esta forma os va a valer y realmente en la pantalla no se va a enterar nadie de que lo habéis hecho así. Bueno, pues buscaríamos la proyección que correspondiera y exportáramos la imagen. Y ya para terminar, muy rápido, un último ejemplo aquí en el faro de Cabo Mayor en Santander, vale. Aquí vamos a montar todas estas, todas estas partes de la panorámica, que de nuevo, como en los ejemplos anteriores, pues van a tener siempre los mismos valores. Y si observáis, 0, menos 2, más 2, 0, menos 2, más 2, es decir, que simplemente va a variar la velocidad de obturación, pero el diafragma F10, el ISO 50, vale, no varía entre las tomas. Como siempre, como me gusta a mí, hago una panorámica y después pues hago el posado postulero, hago un par de pruebas y bueno, pues luego escojo la que quiero. Entonces, yo lo que haría en este caso, vale, cuando monte esta fotografía, que no lo he hecho todavía, pues el procedimiento que hemos visto, todo a Camera Raw, montaría cada HDR particularmente, lo ajustaría, luego haría los ajustes básicos de cada NG, los exportaría a TIFF y esos TIFF me los mandaría, los mandaría a PTGui para montar la panorámica e incluirme yo. En este caso, para hacerlo rápido, bueno, pues voy a todos estos archivos RAW, los voy a lanzar a PTGui, de nuevo, habilito el modo HDR, digo que sí, que me habilites el modo HDR y vincules las imágenes en el método de fusión de exposición, aceptar, vale, y ya está. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotografías, vale, que me ha vinculado dentro de cada una de ellas su propio horquillado. Al momento, pulso en alinear imágenes y va a comenzar el proceso de montado de toda esta panorámica, pero ahora yo es cuando voy a tener que intervenir con las máscaras, como ya conocemos de los tutoriales de PTGui, vale, de nuevo voy a ir rápido sobre ello porque esto ya está explicado. Bueno, pues aquí tengo mi panorámica. Y ahora lo que tengo que hacer es, lo primero, ya nos lo sabemos, venirnos a la pestaña del programa, la ponemos aquí, exposición HDR, optimizamos lo que es el viñeteo, que en este caso, pues no hay nada porque es F10, entonces no hay prácticamente ningún tipo de viñeteo. Y bueno, pues ahora buscar la proyección que nos interesa, aparte de incluirme ahora en la panorámica. Bueno, pues la proyección X rectangular funcionaría muy mal, fijaos como, bueno, pues esto queda demasiado estirado. La cilíndrica funciona muy bien, pero podemos probar con otras. Aquí tenemos la Mercator, la vedutismo, y fijaos como la Mercator es un punto intermedio, en este caso, entre lo que sería la X rectangular y la cilíndrica, y da un resultado que me gusta. Esto lo deja, no lo deja deformado, lo estira, pero no lo deja deformado. Así que yo creo que podría quedar con la Mercator. Ahora me tengo que incluir yo aquí en la panorámica. Eso ya lo sabemos de otras, de otros vídeos, pues fácil. Regreso al programa, me traigo ahora lo que es la ventanita para acá, y me vengo a este apartado de máscaras. Recordad que lo preguntáis siempre lo del viñeteo esto, y lo de las máscaras solo están en la versión Pro de PTGui, ¿vale? En la versión gratuita no está. Así que bueno, pues el que quiera tener este programa no queda otra que pasar por la versión Pro que vale esos 300 euros, pero bueno, que os da tres licencias que podéis compartir porque se puede instalar en tres ordenadores. En este caso, pues vendría a donde yo me encuentro, ¿vale? Tengo dos selfies, ¿vale? Lógicamente estoy estático pese a ser HDR porque la velocidad de obturación en todas esas fotografías es rápida. No me moví entonces, pues caso perfectamente. Bueno, pues vendría a donde tengo yo el selfie que quiero incluir, a este pincelito, ¿vale? Que está en verde, ¿vale? Y me pinto sobre la imagen, sobre esta máscara. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Parece que estoy bien, pero estoy un poco translúcido realmente. Ahora recordad que cuando veis en directo que esto no queda perfecto, que la fusión no es perfecta, pues hay que venir a esas otras tomas que tienen esa zona coincidente con el pincel en rojo y restáis, ¿vale? Vamos restando de esas tomas. Aquí no me veo en esta parte de la izquierda, si os fijáis, pero al mover el ratón en la parte de la izquierda donde está el circulito, observad como en la derecha esa referencia se marca con una cruceta, con una mirilla. Así que es fácil saber que cuando pinto en la izquierda voy a pintar ahí. Bueno, pues pinto aquí y resto un poquito. Me vengo aquí y aquí. Resto otro poquito, ¿vale? Y ya está. Esa parte ya estaría corregida. Ya aquí no estaría translúcido y, bueno, pues estaría bien expuesto. Y nada, aquí se podría terminar de jugar un poco con las máscaras y demás, pero cuando hacemos panorámicas de horizonte y en este caso no utilice el riel nodal, a veces puede haber esos pequeños escalones que al final acaba siendo más fácil clonar, ya lo veremos en algún vídeo, clonar que andarse peleando para intentar dejarlo perfecto. Yo, eso sí, dejo el horizonte con los picados aquí perfectamente rectos y ya está. Y ya tendría la imagen para venir aquí, tirar aquí, bueno, el lienzo lo voy a extender un poquito por abajo, que si no se me corta, ahí lo exportaría por ejemplo así y esta es la imagen que yo exportaría, ¿vale? Os la voy a enseñar más o menos una de este tipo. La voy a traer para acá, aunque es otra proyección, esta la exporté como proyección cilíndrica, si no recuerdo mal, y es esta fotografía de aquí, ¿vale? Esta sería la imagen exportada con la proyección cilíndrica y bueno, pues ahora aquí podríamos hacer el revelado. En este caso, para que veáis que esto está exportado directamente desde PTGui, que ya digo que la calidad va a ser mejor, por supuesto, si lo hacemos desde desde Camera Raw, que ya tendría ajustes básicos. Ahora aquí, pues no tenemos ajustes básicos todavía realizados porque esto viene directo de PTGui de montar los ROS de golpe, pero filtro, Camera Raw y bueno, pues observad como ahora aquí, pues podría jugar de igual manera con los valores. Yo ahora, pues podría levantar, recuperar las sombras, ahí, o sea, tengo toda la información ahí, podría darle. Fijaos, si le doy saturación, tengo ahí toda la saturación del mundo, la calibración, podría subirla, que esta calibración le pega ahí un buen toque. Podría jugar con lo que son, pues, el balance de blancos, dejarlo ahí, bueno, pues lo que es hacer lo que haya, lo que nos guste. En este caso, estoy haciéndolo aquí a voleo, ¿vale? Pero bueno, contraste, ¿vale? Podréis meter aquí un filtro degradado, si queréis, para bajar la, bajar la luz, darle un poco de contraste y que las nubes tengan ese, un poquito de texturilla, ahí, por ejemplo, aquí abajo, pues otro, para darle un poco de textura también a las plantitas, bueno, pues lo que quisierais hacer, meterlo a un filtro radial, aquí, esto a voleo, ¿eh? Según está saliendo, no lo toméis en consideración, que ya revelaré esta foto bien en algún momento. Bueno, pues de esta forma, pues podríamos ir haciendo, haciendo los ajustes, y pues de una forma muy rápida, pues revelando esta fotografía sin muchas complicaciones, que ya lo haré, porque el cielo, la verdad es que no, no está nada mal, y es lo que me fijé en este caso, fue una panorámica súper improvisada, no veo tiempo a poner ni el riel, ni nada, aquí me puse yo postulero con un trípode, simplemente pues para posar, y bueno, pues vi estas plantas, y puse aquí el trípode, hice la panorámica, ¿vale? Porque había el faro, este de circulito, por aquí el todo, todo lo que es todas las nubes, y bueno, pues hice esta panorámica, y me moví a otra posición para hacer más variedad de encuadres. Así que nada, ya habéis visto de qué forma tan sencilla se pueden hacer panorámicas HDR, ¿vale? Primero, si funciona el método básico, pero si luego queréis la máxima calidad, incluir posados o una zona iluminada, pues os recomiendo que hagáis lo de la exportación y montarlo en PTG. Bueno, pues eso ha sido todo con este vídeo, acaba no solo este vídeo, sino la serie dedicada al blending digital, espero que os haya resultado de interés, yo creo que era un tema fundamental que trajera al canal, no me suena haber visto en YouTube ningún otro canal que haya hecho una serie tan extensa sobre esta temática en castellano y gratuita, así que espero que la valoréis, que reviséis los vídeos para, bueno, pues para interiorizar bien las técnicas, porque al fin y al cabo, todo lo que hemos visto es muy sencillo, pero lógicamente, depende de vuestros conocimientos, algunas cosas requerirán una mayor o menor práctica, pero es fundamental para fotografía de paisaje, de ciudad, lo que hemos visto os va a permitir que sea cual sea vuestra cámara, una micro cuadrotercios, APS-C, vale, da igual, aunque sea antigua, os va a permitir salvar cualquier escena por muy alto que sea el rango dinámico. Así que nada, lo que siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, la serie, no olvidéis, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita, dejadme algún comentario, seguidme por la red esa que no debemos nombrar aquí y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaros mucho y un abrazo. ¡Gracias!